¡A pecho y a pulmón! ¡Medicina al corazón! ¡A pecho y a pulmón! ¡Medicina al corazón! ¡A pecho y a pulmón! ¡Medicina al corazón! ¡Medicina! ¡Bravo! En el que hemos conseguido hoy día esa vacante a la USA. ¿Cuántos dedos? Uno. ¡Un puesto! ¡Bravo! Porque es el primer puesto a Medicina. ¡Bravo! En este examen ha habido biomédicas, ingenierías y sociales. Y de esas tres áreas, adivina quién se coronó como el máximo puesto de las tres áreas. Adivina, adivina, adivina. ¡Uy! ¡Ni idea! ¡Ni idea! Pues diré nombre y apellido. Y van a hablar cuando pasa. ¡Ingresante en el primer puesto de las tres áreas! ¡Medicina! ¡Bravo! El diseño me llamó. Yo pensé que era más para darme ánimos para el siguiente examen. Y cuando me dijo que ingresé, no me la podía creer. Y cuando me dijo que ingresé en el primer puesto, mucho menos. Fue como un sueño todo ello. Tiene un corazón enorme. Ama la medicina desde que estaba en mi larguita. Y creo que esto, yo sé que ella se lo dedica a Dios porque es su creador, es su rey, es su señor. Y le ha permitido vivir este momento de tanta alegría y de tanto gozo. Y definitivamente gracias a todos sus profesores, a la familia. Porque ni ella ni yo nos lo creemos todavía. Necesitamos que nos pellizquen. No se rindan, sigan esforzándose. Y son ustedes los mejores, solo dense cuenta de ello. Y somos 100% Academia. ¡Priseño! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bienvenido! 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 Gracias.